Ahora les contamos que el candidato a presidente de la Federación Nacional de Transporte de Pasajeros de Ecuador, José Zapata, se reunió con la dirigencia de la transportación de la provincia del Oro, con la finalidad de mostrar sus propuestas en su candidatura. El presidente de la Unión de la Cooperativa de Transporte de la provincia de los Ríos, José Zapata Mantilla, es candidato a presidente de la Federación Nacional de Transporte de Pasajeros del Ecuador, quien se reunió con las cooperativas transportistas del Oro para pronunciar sus propuestas que están trabajando en su candidatura. La intención es de venir a dar nuestras propuestas a nuestras operadoras aquí de la provincia del Oro, para mantener la confianza de ellos y ir el día de la votación, el día de la elección a la presidencia de la Federación Nacional de Transporte de Pasajeros del Ecuador, FENACOTI, tener el voto mayoritario. Combatir las problemáticas del transporte informal y las ordenanzas de algunos municipios que, según el candidato, afecta al transporte ecuatoriano, son algunas de las propuestas que está trabajando. El tema del subsidio que nos está debiendo el gobierno nacional y las medidas compensatorias que nosotros vamos a hacer propuestas al gobierno nacional, cuando ya estemos en la Federación, para el beneficio de todo el transporte del Ecuador. En la reunión se dieron cita 10 cooperativas transportistas de la provincia de el Oro y varios líderes provinciales con su objetivo de trabajar en conjunto. Vamos a entregar nuestras propuestas, que va a ser una lucha tenaz a partir del 1 de enero del año 2018, en conjunto con toda la unidad de este país. Las elecciones estarían destinadas a realizarse para finales del mes de noviembre, por lo que ya se encuentra recorriendo las provincias para trabajar con sus propuestas. Mayoritariamente, Gracias.